Soy con Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática. Estamos con Mario Desbordes, un protagonista muy importante de todo esto, presidente de Renovación Nacional, diputado. Y estamos con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. A ver, hay que preguntarle a Mario Desbordes. Usted, Mario Desbordes, diputado, ha sido señalado como el hombre que agitó las aguas a tal manera, en su coalición Chile Vamos, que sería gran parte de la causa del quiebre que hay hoy día al interior del oficialismo. ¿Se siente un poquito culpable? Yo sé que usted dijo lo que pensaba, pero ¿hay cierta sensación de culpabilidad, de responsabilidad en este quiebre? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dirían algunos, ¿no es cierto? Mire, lo primero, no me siento culpable del quiebre, al revés. Me siento culpable de que estemos discutiendo muchas medidas para la clase media que no estaban sobre la mesa cuando pusimos este debate. Lo conversamos aquí, en este mismo canal, en este programa. El escándalo que se hizo cuando yo dije que no había medidas para la clase media, me retruscaron de que no era cierto, que estaba todo listo, que no había nada más que hacer, que me atuviera al acuerdo. Me lo dijeron el presidente Gópol y el senador Kass, me lo dijo la gente de la UDI. Y eso es el melero que me critica ahora en su minuto, pensaba que estaba todo perfecto, que no había nada que hacer con la clase media. Y gracias a ese debate, hoy día tenemos propuestas para la clase media y que yo, fíjese, valoro mucho porque creo que son bastante buenas, pero que son perceptibles y estamos trabajando en eso. Pero nadie conoce, es decir, hoy día nadie está discutiendo esas propuestas. ¿En qué medida finalmente la discusión del 10% se comió absolutamente las medidas para la clase media y cuánta dificultad tiene justamente de implementarlas cuando hoy día no están siendo un tema relevante ni en la ciudadanía, podríamos decirlo, pero tampoco con la urgencia necesaria para tramitarla en el Congreso? Bueno, ese es otro problema, que están lentos en términos de concretar las propuestas para la clase media y eso tendremos que solucionarlo rápido con el gobierno. No hay ninguna discusión en eso. Mire, el debate sobre el retiro de fondos de pensiones es un debate legítimo. Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo en hacer ese análisis. En la medida que no haya otras alternativas sobre la mesa, los retornos del cansancio, creo que las alternativas están sobre la mesa. No lo estarían si no hubiéramos abierto ese debate. Muchos de los críticos no tenían idea de que había grandes problemas con la clase media, no se habían enterado. Y la verdad es que yo espero que demos vuelta a la hoja, terminemos con esta polémica ridícula, porque lo importante es que la gente que estaba pasando lo muy mal, que no está llegando a fin de mes, tenga una solución. Si no solucionamos esos problemas, olvídese usted del 3% que bajó la bolsa ayer. Eso no es nada. Preocupémonos de lo que puede venir si no somos capaces de darle respuesta a la ciudadanía a Montserrat. Si es el kit del asunto. Hay gente que encendió el debate en llamas, con frases desafortunadas, diciendo, mire, le vamos a regalar plata a gente que no la necesite, y que hoy día dice, por Dios, qué malo este debate. Por favor. Es decir, usted se está refiriendo al senador Alamán, que es de su propio partido. Andrés Alamán, con todas sus letras. Andrés Alamán. Andrés Alamán. Mire, yo espero que el debate se centre... ¿Está difícil la interna de su partido? No, mire, es que lo que pasa es que hay gente que se puso media nerviosa con los plazos de la interna. Yo les pido que tengan paciencia. Luego, temas de liderazgo. Había más de 20 diputados de Renovación que iban a aprobar. Conversamos con ellos, con todos, uno por uno. Les explicamos que las propuestas para la clase media son buenas. Faltan muchas otras. Y lo hemos conversado con el gobierno. Y ojalá coja las propuestas que le estamos haciendo, que tampoco son nada del otro mundo, nada descabellado. Mi bancada, hace dos semanas atrás, había acordado propuestas, incluso varios parlamentarios, incluso algunos de los que han dicho que no van a estar por un tiempo en la bancada, habíamos acordado con ellos propuestas específicas para alternativas de retiro de fondos de pensión con devolución al fondo, con reposición al fondo. Entonces, esto era algo que se conversó en la bancada. Pero siempre como última opción. Si hay otra alternativa mejor sobre la mesa, que no sean los trabajadores los que tengan que enfrentar esta crisis con sus propios recursos. Parte del debate, me parece que ha sido estupendo eso, que todos reconozcamos que esta plata es de los trabajadores. Ojalá avancemos en la reforma previsional que está ya en el Senado, porque creo que es urgente dar una solución definitiva a este tema de las pensiones, avanzándose en su sistema mixto, como está planteado en ese proyecto. El debate que viene es en recontra importante. Yo me alegro, fíjese, que tengamos medidas para la clase media que hace dos semanas no había, no había ni una. Y la gente de la clase media está desesperada y todavía no le damos una solución. Y eso ojalá, espero que haya concretado esta semana, porque la gente no puede seguir esperando mientras nosotros los políticos discutimos, nos tiramos, nos apuntamos con el dedo, etc. La gente no entiende nada. Oiga, a mí me quieren que pelean, todavía no sé cuál va a ser la solución. Todavía no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Todavía no sé cómo voy a pagar el dividendo, el arriendo, cómo voy a pagar el colegio de los hijos, o la universidad o el instituto, como me escribe mucha gente. Tenemos que mejorar el fogate urgente. No está llegando el comercio, no está llegando la agricultura, no le está llegando al mundo de la gastronomía, los restaurantes. Todavía, lo dijimos hace dos semanas, todavía no les llega. Hay mucha pega por hacer. Mario, ¿y cuál es su impresión? ¿Por qué tiene tanta popularidad? Porque yo creo que nunca hay que menospreciar la voluntad de las personas, de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que esperan que la política, ¿no es cierto?, busque caminos y logre hacer lo que los ciudadanos, ¿no es cierto?, pretenden o lo que los ciudadanos estiman que es conveniente, y no al revés, ¿no? No que los políticos impongan algo a los ciudadanos, sino que la voz de los ciudadanos llegue, ¿no es cierto?, para que se tomen las medidas pertinentes. Entonces, ¿por qué cree usted, bajo ese contexto, que es tan popular el tema del retiro de la AFP en la ciudadanía? Casi nueve, diez personas, incluso las que no van a retirar, piensan aquello. ¿Por qué cree que está tan metido en la radio con las personas y no así estas medidas para la clase media que anunció el presidente? Primero, porque las medidas para la clase media no han sido fundidas adecuadamente y todavía ni siquiera tenemos el paquete completo. Pero lo más importante de esto, mire, el señor que hace la editorial en la tercera del día de hoy olvida un pequeño detallito. Yo sé que además probablemente no sepa lo que está pasando con la clase media hoy día, esa persona, pero bueno, eso ya es otra historia. Olvida un pequeño detallito. El AFP como instituciones, en términos simbólicos, representan probablemente para buena parte de nuestra ciudadanía, querámoslo o no, hoy día quizás el principal elemento donde uno observa, la principal institución, donde uno observa el abuso, el desequilibrio, la cancha dispareja. Yo creo que hay que hacerle correcciones. Me gusta el proyecto del gobierno. No estoy por la lógica de volver a un sistema de reparto, que probablemente discutiremos ahora, quizás sale el tema. Estoy por la lógica de respetar la capitalización individual, por ayudarle a los trabajadores que tengan más pensiones por la vida del aporte patronal. Me parece que hay que hacer un pilar solidario intergeneracional que ayuda a los que ya están jubilados a mejorar sus pensiones. Ahí hay un proyecto en el Senado. Deberíamos devolverle su fondo de pensiones a los enfermos terminales. Deberíamos devolverle el fondo de pensiones a aquel trabajador que cotizó muy poco, que ya tiene 50 o más, y que sabemos que va a tener una pensión de 20 lucas. ¿Para qué lo hacemos esperar hasta los 65 para devolverle ese millón, millón y medio que sabemos que lo lleva directo al pilar solidario, que no va a lograr una pensión? Todas esas medidas tenemos que tomarlas hoy día, ¿cierto? Pero debemos partir por reconocer, querámoslo o no, estemos o no de acuerdo en que este sistema de pensiones es uno de los símbolos más importantes para la ciudadanía de que el chancho está mal pelado. Perdónenme la expresión tan poco académica y adecuada. Eso es la realidad. No nos pongamos la venda sobre los ojos. Busquemos una solución y yo creo que la solución está en la reforma que está en el Senado. Esa es mi opinión. Gabriel, la misma pregunta para usted, diputado. Ya vamos con Pablo y con Luis. Gracias por esperar. Vamos a hacer la ronda. Gabriel Boric, diputado, bueno, la misma pregunta, ¿no? La distancia entre lo que la ciudadanía clama o pide, ¿no es cierto? Y por supuesto, por supuesto que le pide a la política que implemente, ¿no es cierto? Esto en muchas ocasiones es lo que la gente quiere, El clamor popular en este caso. Hola, Julio, a todos quienes están viendo. Como decía, si no me llegó con el Puma Rodríguez, a veces hay que escuchar la voz del pueblo y yo creo que la política no puede estar permanentemente en contra de los intereses de las personas. Pareciera que Mario, a quien, Mario Desbordes, a quien respeto mucho, no fuera el presidente del principal partido de gobierno. Por las declaraciones que dan. Y el problema que tenemos hoy día es que tenemos una política que está absolutamente o muy desconectada de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y que los intereses se representan mal. Ayer vimos las cartas que mandaron las AFP a las 3 de la mañana o ayer o antes de ayer a la mayoría de quienes están afiliados diciendo que esto era un error histórico. Que la deliberación democrática del pueblo de Chile era un error histórico. Yo creo que acá, como tú bien dices, hay una mezcla de cosas. Uno, está la necesidad urgente de poder acceder a recursos para poder enfrentar la crisis que se está viviendo. Y la clase media en particular que está absolutamente acogotada necesita eso. Pero por otro lado, está la deslegitimación de un modelo. El modelo de AFP está quebrado socialmente. Y por más de que lo defiendan sus dueños, por más de que lo defiendan la UDI, que las cartas de la AFP parecen como cartas de la UDI, al final, lo que está empezando a cambiar es uno de los pilares estructurales del modelo. Por eso, y yo creo que es importante decirlo, propusimos no solamente el 10%, la posibilidad de retiro del 10% de los fondos ahorrados en la AFP, sino además la creación de un fondo de ahorro colectivo que vaya cambiando progresivamente el actual sistema AFP que es una estafa para la mayoría de los chilenos, que no le hace bien, que no es seguridad social, que al final del día lucra y se quedan con la plata de los trabajadores y trabajadoras chilenos que es tremendamente injusto. Gabriel, una pregunta, porque hay una discusión de fondo, por cierto, que estamos llevando adelante como sociedad, que se ha atrasado, hay que decirlo muchísimo, respecto al sistema de pensiones que queremos, a la reforma del sistema de pensiones. Pero esto que se aprobó ya en la Comisión de Constitución que vuelve el martes a la Cámara, ¿cuánto? Porque la gente necesita la plata ahora y más bien la necesitaba en abril, en marzo. ¿Cuánto tiempo podría pasar, y se lo pregunto de manera realista, para hacerse a la idea de que esos fondos puedan ser rescatados? Porque los trámites legislativos pueden ser, es decir, súper, súper largos. Entonces, esto fácilmente se puede demorar un mes. De todas maneras, y ahí entre la petición del rescate y todo, podríamos decir que esto se podría implementar y hacer realidad en dos meses. Esto depende absolutamente de la voluntad política que tengan quienes hoy día están en el Congreso. Si hay voluntad política para aprobarlo, los términos que han sido aprobados tanto en la Comisión de Constitución como en la Cámara de Diputados, se podría despachar desde el Congreso a fines de la próxima semana. Nosotros ya estamos prontos a terminar el trámite en la Cámara de Diputados. A principios, el lunes o martes, se va a terminar de votar en la Cámara de Diputados. Ahí pasa el Senado. Si el Senado tiene el sentido de urgencia que tiene hoy día la gente que necesita estos recursos, podría aprobarlo perfectamente la próxima semana. Ahora, seguramente el gobierno, y ya los anunciados parte de la derecha van a recubrir al tribunal con la Cámara